Sí, buen día. Soy la arquitecta Marianela Bertolina Abreu, Presidenta del Patronato del Asilo de Ancianos, San Juan de Dios. Estamos muy animados porque el año pasado, con nuestra primera parrillada, recordemos que fue con un grupo de amigos que dijeron qué podemos hacer por el asilo. Y bueno, este es el proyecto inicial de ellos. Y este año se ha retomado nuevamente como la segunda parrillada. Este, igual en la Quinta Madero, estamos muy animados porque se está sumando más gente, los parrilleros ya están listos casi, ya tenemos los lugares para ellos, toda la logística. Bueno, va a ser un evento igual que el año pasado y esperemos que las expectativas de la gente que fue sean mucho mejor y que la gente que no fue se quedó con ese entusiasmo de decir, ay, me lo perdí, ¿no? Entonces, este año no se lo pierdan. Todos invitados. La verdad que va a haber sorpresas. Va a estar el grupo de amigos ahí con su banda amenizando, pero también se está sumando por ahí unos mariachis. Entonces, es sorpresa para todos. Para todos los benefactores, digamos, para la parrillada, para que se puedan ahora sí sumarse, que si con una parrilla a lo mejor de carne, de carne de res, de carne de puerco, pollo, mariscos, lo que sea, estamos en el teléfono 6421-12-0555. Podemos nosotros apoyarlos. También se ha unido en cuestión de bebidas. Mucha gente con aguas frescas, refrescos, por ahí también una degustación de vinos. Todo, todo, acuérdense a beneficio del asilo de ancianos. Y con respecto a, pues, ahora sí, a participar en el evento para degustar todas las carnes que se van a hacer ahí en la parrillada. Acuérdense que es un bufet por un costo de 200 pesos adultos y 100 pesos niños van a disfrutar de un gran bufet de todas las carnes que se consideran aquí en la región. Fíjate que esto es lo importante, ¿no? Todos los parilleros son del sur de Sonora. Y, pues, ¿qué más? Nuestra misma gente que esté apoyando aquí al asilo de ancianos. Este va a ser, acuérdense, es un evento para este domingo 9 de febrero a partir de la una y media, dos de la tarde. ¡Gracias!